Ahora salgo sin el esquima, les meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir le quito la bala arriba. El culo de la puta de la tina. Le hago el especial de John Cena, 17 siempre encima. Ahora salgo sin el esquima, les meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir le quito la bala arriba. El culo de la puta de la tina. Le hago el especial de John Cena, 17 siempre encima. Antipalo en la tarima y lo redacto en el Pro Tour. Siempre tengo los peines encima, aunque yo nunca esté pelúa. Que él me roncó por las redes y se durmió y que en una luz. Si mi fulete te estornuda, no vas a decir salud. Represento a los bandidos que están posteados en los bloques. Cuando mando carro a vía, bailan como los tiktokers. Los pedales son designer, ya no me ven en full locker. No se les dé melanda y melo a que la asocia el revoque. Represento a los bandidos que están posteados en los bloques. Cuando mando carro a vía, bailan como los tiktokers. Los pedales son designer, ya no me ven en full locker. No se les dé melanda y melo a que la asocia el revoque. Ahora salgo sin el esquima, les meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir le quito la bala arriba. El culo de la puta gelatina. Le hago el especial de John Cena. 17 siempre encima. Ahora salgo sin el esquima, les meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir le quito la bala arriba. El culo de la puta gelatina. Le hago el especial de John Cena. 17 siempre encima. Y su nombre es John Cena. Hasta lloviendo el rifle truena, salgo a casa al con cadena. Ando con fugitivo de la sin arena. Estoy en guerra, no visito la family ni a la nena. Jodí la calle, esto es mi pena, los kilos por docena. Un verdadero guerrero, yo no arriesgo a los buenos. A las putas y las 40, operaciones de seno. El contacto de la con es un chineno. Bala arriba, el peine lleno. Código 120, yo no freno. 22 más 23, 45, 36. Los diablos, el M.G., percosé para el estrés. Lo que me compré fue con los chavos que sin duda los gasté. Dile, Joby, que de Ponce sin pensarlo se les fue. A los ponis, a la cárcel, hijo de puta. Ahora salgo sin el esquima, les meto pa' que duerman melatonina. La corta ni pa' dormir le quito la bala arriba. El culo de la puta gelatina. Le hago el especial de John Cena. 17 siempre encima. Los diablos, venga, dime, Percy. Dime, dobleta. Se dobleta, cabrón. Perseo, Mr. Chanteo, dos pa' ya me voy. Dime, Costa. A la de cien. Inquilino. Dime, Netflix. Esa broma baja, Caimito, cabrón. Ellos saben. Nosotros hablamos con música que no se te olvide, baby. Dime, Mike, cabrón. Dime, Vito, la Connie de los 4-7.